¡Familia! Estamos grabando, procedemos al salto. Bueno, Tamara, todo está bien. Por mucho miedo que tengas, que es normal que lo tengas, confía y saltas largo para adelante, ¿vale? Mira para acá. Vale, espera. Ahora te estoy grabando, te tomo una fotito. Te he tomado la fotito. Todo está ok, ¿vale? Con confianza, largo para adelante. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Tamara! Todo está ok, con confianza, largo para adelante. ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Tamara! Hostia, vertical, ¿eh? ¡Verdad el rebote! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Tamara! Hostia, vertical, ¿eh? ¡Verdad el rebote! ¿Viste cómo rebota? Sí, 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 es espectacular, sí. Se ha tirado muy hacia abajo, sí. Es mejor si os disparáis y os lanzáis para adelante, ¿vale? ¡Tamara, mira para acá y saluda a la cámara! ¡Tamara, cámara, 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 Tamara! ¡No, hacia acá, hacia tus pies! ¡Mira hacia tus pies! ¡Estamos más allá de tus pies! ¡Tamara, mira hacia tus pies y saluda! ¡Hasta luego! ¡No!